Con la mano arriba, con la mano arriba, esto es el cuarto elemento, su final nacional Con la mano arriba, con la mano arriba Como, como, como Esto dicen 3, 2, 4 elementos De verdad ahorita vas a te saco el intestino porque vengo yo en pistón como el rino No intentes ganar ya rata porque vienen de 4 y yo les pongo en 8 patas Mira tengo ritmo loco, tengo la heresía, la gente me escucha copita, tiene hipocresía Está en Spider-Man dentro de esta heresía, está Octopus Park, el fotografía Son foto, fotografía pero no, viste como tanto hace rato bomba de tono Dime que te pasó, porque Spider-Man juega en Stacy y no te revive ni con electro shock Ni con electro shock, de verdad perdedor, no juega en Stacy con otra mujer, soy el cazador No intentes ganar, que simplemente mi poder es tu favor Mira tengo ritmo loco que suena en la sónica, siga dándolo en las veces que es futónica Este es Spider-Man y voy a matar Joe Alenca como su película con los sonidos de la electrónica Este tipo no supe ni se te nota loca que ahorita te algo loco, tanto viene un perro Este tipo ahorita pierde porque vengo a fumar la puerta y me acabo el duende Tú no eres un duende, ahorita para porque el tipo se crece y se queda naranja No intentes ganar ahorita imbécil porque vienes de duende y estrés Si mira tengo la rima, alza el amazo, si lo viste Quieres ganarme loco, eso te lo viste, me quieres atacar, soy el primer Si, ahorita pero loco, juro que ahorita mismo a este tipo me cuela el boloto No te hagas loco, tú eres reto porque estás viviendo de lo que dice otro Claro, de lo que dice otro, pero simplemente vas a ver, yo te congoto De verdad ahorita vienes ya no lo sabes, no importa, menos del veneno es la más amplia Si mira tengo ritmo loco, vengo loco al hijo, loco porque loco vengo aquí y yo me exijo A ti te llaman Spiderman, tú eres el duende y verde, muere el padre, también muere el hijo Si muere el hijo, te lo miras a tu bella y la verdad va a haber quedado También ella te mando en la doncella, tú eres Spiderman porque este no vive sin tú ni la estrella Sin tú ni la estrella, de verdad, pero simplemente nos destellan el rap No intentes hablar de eso en la actitud, es como Spiderman en rojo, pero hoy quedas azul Queda azul lo que dice la migraña, estoy ganando loco, este es el freestyler Hoy día me lo voy de la telaraña como Spiderman 3, ha, haciéndole un baile Bien, este tipo solo se mueve y la verdad que ahora mismo con mi joven retrocede Son raperos malos, son Spiderman porque solamente se mueven por las redes